bienvenidos en el vídeo anterior les mostré cuáles son los tipos de funnels recomendados por el mismo por la misma plataforma clickfunnels russell branson nos recomiendan para captar más ventas generar más ventas para nuestro negocio independiente para nuestro negocio de servicios profesionales correcto así que yo estoy en la pantalla recuerden que seleccionado la opción de cookbook y en la opción de el cookbook no sale esta pantalla simplemente he hecho check aquí donde dice profesional services y check donde dice sell a product que es el objetivo que quiero obtener es el tipo de panel que quiero en este particular caso les voy a mostrar cómo funciona el live demo panel y cómo pueden utilizarlo para capturar más ventas para generar más ventas correcto así que simplemente voy a hacer clic acá donde dice select panel y como les dije en el anterior vídeo el live de el live demo panel como su mismo nombre lo hice es una presentación en vivo correcto es una presentación totalmente en vivo es un vídeo de transmisión en vivo entonces en este vídeo razón nos explica de qué constan todas las páginas nosotros lo vamos a poder ver aquí en el panel map vamos a abrir el panel map para que vean de lo que les estoy hablando en la primera página es la live demo page donde ustedes van a hacer una transmisión van a colgar un vídeo de exactamente cómo es que funciona su producto su servicio o su programa correcto si las personas están interesadas definitivamente van a hacer clic acá en suscribirse en quiero saber más información en el botón que ustedes decidan colocar aquí al momento de que se registran y que ingresan ya su correo electrónico pasan a ser un lit vale y luego de que son un lit lo vamos a llevar a la página de agradecimiento y de la página de agradecimiento luego lo vamos a llevar a la página de compra a la página en que las personas compran a la página de orden así que el live demo panel nos va a ayudar a primero capturar el lit y luego lo vamos a mandar al siguiente panel que simplemente va a ser la página de orden de compra o en este caso los pueden llevar dependiendo de su tipo de negocio a una llamada para que programen una llamada con el prospecto correcto con la persona que dejó sus datos ok vamos a volver aquí y vamos a ver ejemplos para que se les quede más claro exactamente cómo funciona bien por ejemplo tenemos aquí para nuestro negocio independiente vamos a seleccionar este que es un este un man prender ok vamos a abrirlo en una pestaña este panel está a 147 dólares y vamos a seleccionar aquí también la opción de un list de mofano que lo tenemos por aquí a ver vamos yo lo tengo creado vamos a hacerlo de la siguiente manera mientras que vamos revisando este panel por ejemplo este es un programa de mujeres empoderadas de mujeres emprendedoras no es un live demo funnel como pueden ver la primera página es la presentación del programa entonces pero la presentación no solamente de producto o servicio sino hay un programa explican algo entonces añaden valor en este vídeo no se trata de vender directamente en este vídeo en este vídeo se genera la confianza como funciona porque es para ti y qué es lo que puedes hacer al respecto para como dice el título acá cómo conseguir tus más locos sueños no eso son los puedes también colocar vídeos adicionales que enriquezcan el vídeo principal es lo que sugieren aquí en este panel de blake new bar y la segunda página vamos a ver aquí es la página simplemente de agradecimiento donde le dices perfecto te estoy dando este vídeo bienvenido a nuestra comunidad estos son los siguientes pasos que tienes que hacer para suscribirte al programa correcto entonces aquí tú la puedes contactar de si ha dejado su información de correo a través de correo electrónico su información se ha dejado su número de teléfono la puedes también hacer el seguimiento a través de una llamada ok ese es el live demo funnel y vamos a ver aquí vamos a ver un live demo funnel que vamos a ver este el bridge live demo funnel como pueden ver aquí está dividido en las dos páginas la hangout page este live demo funnel lo van a poder obtener acá es este que está aquí este es el bridge live demo funnel simplemente hacen clic acá y seleccionan la opción de get funnel correcto ustedes obviamente eso está con la plantilla como si fuera un estudio de yoga ustedes lo pueden modificar según su tipo de negocio pero es la misma dinámica la página de demo la página de demostración la página de demostración en vivo y la página de agradecimiento no entonces aquí o pueden ver el título es mis top 10 favoritas o las top 10 mejores poses para comenzar yoga no y entonces aquí yo ya lo tengo importado y ustedes lo van a personalizar según su tipo de negocio este live demo funnel es un funnel bastante simple y para generar más ventas tendrían que añadirle una página de orden aquí para que compre en línea o también pueden aquí por ejemplo es compra compra programa yoga ok para seguir con la dinámica y añadirían una página de orden aquí donde encuentro las páginas de orden vamos a ir a sales y seleccionó la opción de order form correcto que es el formulario de orden y aquí vamos a seleccionar cualquiera de estas que les parece esta select template y simplemente vamos a hacer clic acá para que vean el preview de la página y obviamente eso tiene que ser personalizado según su tipo de negocio recuerden es la primera página de hangout page de la transmisión ahí está con el video la segunda página es la página de agradecimiento y mencionar cuáles son los próximos pasos ya en este en esta etapa ya es un lead y posteriormente lo vamos a llevar a la página de orden para que termine de completar y pagar su programa en este caso de yoga obviamente tengo que modificar esta página tengo que editar cada una de estas páginas y personalizarla en este ejemplo con yoga esta página y si tienen otro negocio independiente otro servicio profesional tiene que editar todas las páginas según su tipo de negocio finalmente hacen clic acá en el launch checklist y ahí van a poder ver todo lo que necesitan para dejar listo su funnel y comenzar a promocionar acuérdense que tiene que como tiene una página de orden tienen que añadir productos para que la persona termine su proceso de compra aquí vale ahora si eso sería todo si tienen alguna pregunta adicional no duden en contactarnos a través de soporte o a través o dejen sus comentarios debajo dejen sus comentarios debajo nos aseguraremos de responderlos absolutamente todos si les gustó el vídeo no olvides suscribirse debajo y nos vemos en el próximo vídeo donde les voy a mostrar cuáles son los otros fanes que podemos utilizar en nuestro negocio independiente o de servicios profesionales para los servicios profesionales para vender más para captar más clientes ok ahora si me despido nos vemos cuídense chao si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook chao